También, que nosotros, déjenme decirle, cuando uno maneja un departamento grande, politizado, altamente politizado, y antes hablábamos de la política como un instrumento de cambio social, un instrumento proactivo. Lo vemos, esto es un mundo, y entonces a veces, en el entremedio, ubicamos y desarrollamos operaciones que en un momento dado quieren correr solas. Se pierde toda la integración entre el protagonismo y eso trae unos problemas serios de comunicación. Yo sé, por ejemplo, que eso ha ocurrido en muchas fases. Ha ocurrido en los departamentos de la vivienda, cuando la CRUF, la vivienda rural y todos los demás querían ser entidades independientes y que podían serlo en términos económicos, fiscales, pero no lo eran. Eran parte de una política pública de vivienda. ¿Y ahí dónde voy? A donde estoy llegando, Loren, es que aquí hay un problema también del sistema. Claro, claro. ¿Por qué? Eso es lo que se estaba planteando hoy en la prensa, de que hay un proyecto de ley en la legislatura que le va a dar, que le pretende dar autonomía al programa. Sí, pero ahí voy al otro problema yo, el desparramiento, el desparramiento de programa. Entonces, que tampoco, y es que tampoco responde, incide, perdón, sobre la forma y manera en que nosotros vemos la administración del gobierno. El gabinete, el gabinete, el gabinete no es un carpintero que va con un martillo. Ni es una persona que se va a la calle todas las noches vestida de rambo a buscar presos. A ver dónde están escondidos, a gestarlos personalmente. No digo apagar un fuego, porque eso es otra cosa. Esa es una emergencia. Es como el secretario de Salud en una epidemia. Se tiene que enganchar el estetoscopio, pero cuidado, y cuidado, y cuidado. Yo no creo, Lorenzo, en el cuento de que vamos a nombrar unos especialistas en la materia y otros en la administración. Eso fue lo que hizo el PNP. El PNP, cuando vino aquel que le pegó fuego a la casa, dicen que le pegó fuego a la casa, eso fue un joint venture ahí, un enjambre de gente. Trajeron al comisionado de instituciones financieras en estos momentos, al señor Blanco, lo trajeron a Rafael Blanco, lo llevaron a administrar la fase administrativa y de fondos federales. Nombraron a los fondos federales, recuerda que viajaba y venía, que también se le formó un revolú por alguna razón. O sea, aquello lo partieron en 20 pedazos. Y no porque sigue siendo, sigue siendo, sigue siendo. Un problema de educación, por eso es que quizás, quizás, el monstruo que creamos, que era el de educación, no debió haber sido la cabeza del problema. Y dejárselo a los maestros nada más, estudiantes. A lo mejor es la salud lo que va primero. O a lo mejor un departamento que se llama el departamento de la calidad de vida. Sí, ya veo cuál es tu... Sí, o sea, se creó, y parte responsabilidad de los fondos federales, ¿no? Porque los fondos federales requieren crear estructuras. Cada vez que tú, por un millón que te dan a ti, lo primero que viene es la partida de 675 mil para gastos administrativos. Exacto. ¿A quién vas a nombrar? ¿A quién dejas de nombrar? ¿A quién no nombra? Pero Ariel, hay que ver qué hacen otras jurisdicciones. O sea, ni no es que entremos ahora en qué hay que hacer un estudio o nada, pero el modelo de ese problema que nosotros tenemos, eso debe existir en otros países. Pues hay que ver qué es lo que están haciendo. Y por lo menos uno decir, pues mira, estamos bien mal, o estamos bien fuera de órbita, o mira, pues hay un sitio donde se está haciendo una cosa con un enfoque que a lo mejor es de salud, como tú dices, en vez de ser un enfoque de educación como tal, y está ubicado en un departamento de calidad de vida, como tú estás señalando. Y yo, Lorenzo, una cosa muy interesante, antes de ir al break, voy a dejarlo aquí, porque yo no sé si tú lo has escuchado. Hay una cosa que se llama los trabajadores T1. Los trabajadores T1 son el asistente al niño con impedimentos, que no los han nombrado todos. Esa es la gran prioridad. Eso es lo que tiene que ir ya para el viernes. Tiene que estar nombrado todos. A mí me dicen que muchos no han podido ser nombrados porque se cuelgan en el dopaje. ¿Tú has escuchado eso? No lo he escuchado, pero no me extraño. Pero uso el término, o traigo el tema, porque voy a discutir en cuanto regresemos la ola criminal. Gracias. 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 Bueno, amigos, regresamos a este último segmento de la previa desde San Juan de Puerto Rico, hablando de lo que consideramos tanto el distinguido colega Lorenzo Villalba y yo como el principal problema de mayor audiencia en estos momentos en Puerto Rico en términos de política gubernamental que es la educación especial. Pero hablaba yo cuando te dije esto de de lo del dopage. No estoy relajando. Yo he escuchado ese rumor, ese cuento, ese cuento ha estado pendiente. Yo creo, yo creo que, es que también yo creo que debe ser de difícil reclutamiento. Yo creo, no puede ser una tarea muy fácil, no puede ser una tarea muy fácil, y no es una tarea muy fácil por muchísimas circunstancias. O sea, yo creo que todos los niños necesitan, o todos los clientes del sistema que necesitan un T1, puede variar las capacidades de un lado a otro, a lo mejor lo que necesita es una persona fuerte, porque en todo lo demás el niño o la niña es capaz de poder manejar adecuadamente, excepto la costa de movilidad, hasta las situaciones más delicadas. Y entonces, eso es así, y estamos bregando con el problema de educación especial, estamos bregando con el problema de salud mental, etcétera, etcétera. Porque llegamos ayer, un muchacho joven, asesina aparentemente, alegadamente asesina a una señora que iba de camino a la iglesia, para hacerlo más, porque ahí juega también, ahí hay un poco juego de la cosa, de la causalidad, ¿no? Tiene que haber algo, la iglesia y la persona que asesina, sin ninguna razón, sin conocerla, ¡tum, tum!, le pega dos tiros. Muere un policía que llega a un residencial público con otros compañeros, y una vez se bajan del carro, ¡ta, ta, 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 ta!, recibido a disparo! Que si fue una patrulla identificada, que si no fue una patrulla identificada, que se iba, ¡ah!, y un elemento nuevo que se añadió anoche, dividido en dos partes, asesino de policía, o aquel que atenta contra un policía, puede estar cada día más cerca a la pena de muerte, porque ahora lo quieren sacar para siempre, que no haya break, de ninguna clase a vida ni humanitaria en él. Y del otro lado, que si hay un chaleco a prueba de balas que no tienen, que es el que mandan esas situaciones. Y para añadirle más leña al fuego, un grupo de cadetes de la Academia de la Policía está... Protestando. Protestando. Fíjate, que llevan nada más que una semana y pico protestando públicamente que allí eso es antipedagógico, que eso es allí, hay hacinamiento, que no se leen problemas, y interviene el monitor, todas estas cosas que tienen que ir con lo que es una academia que se supone que venga con la bendición del monitor y de las cosas de todos estos aparatos que se han hecho... ¿Que se la acaban de devolver? Exacto. ¿Que reclamaron que ellos eran los que tenían que cogerla? Exacto. Y entonces esto añade a esos elementos que tú estás mencionando. Lo mismo te puedo añadir también que el gobernador firme unas medidas de seguridad pública, una que tiene que ver con la cuestión esta de la informática, que yo, Ariel, te digo sinceramente, yo llevo 35 años en esto y cada vez que yo oigo que se apruebe una nueva legislación de informática y de mejorar, yo digo, pero ¿y eso no se ha hecho cuatro años tras cuatro años? Ayer yo escuchaba lo mismo sobre el término multisectorial. Y entonces eso es otra cosa que yo veo, como que no tenemos fin. Tú inviertes dinero en mecanizar los procesos, que haya comunicación entre las agencias y todavía estamos ahora legislando para que eso se logre. Yo bregué, Lorenzo, para añadirle a la discusión. Cuando yo estuve en Washington, nos quedan dos minutos nada más, cuando yo estuve en Washington, Lorenzo, yo bregué cuando empezamos a establecer aquel sistema de la estadística criminal. Ajá. ¿Ok? Criminal statistics, whatever. Con las diferentes propuestas federales que se hicieron, que se concedieron. No, yo te digo que eso sigue siendo una gran preocupación. Y están todavía bregando con eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que llegan incidentes con los famosos tax forces federales, que el pueblo se lleva una percepción de que no hay comunicación entre las agencias porque no aparece el nombre del hijo del alcalde en una lista o aparece o no aparece. Eso era loco. Y, ¿qué pasa? Que entonces llegan la gente federal a la casa, tocan y es que el tipo está preso. Y entonces, todo el mundo queda mal. Entonces... O sea, ahora digo yo, ¿cómo es posible? Ahora digo yo, ahora digo yo, si estamos en unos acuerdos de colaboración con los federales y que esto es lo otro más grande del mundo y ellos lo que suelven todo cuando nosotros no podemos nosotros, ¿cómo es posible que ingrese Juan Pérez a la cárcel en Puerto Rico y que no salga en la computadora de los gringos? Bueno, pues ese es el reto de averiguar si es... Nos tienen las casas intervenidas y no tienen esa información. Tú sabes, ahí yo le digo, por el otro lado es muy difícil de que tú seas un... Si eres un criminal, o sea, un delincuente, que hay que sacarte, hay que buscarte, tampoco... ¡Hey! Acá le vamos mañana un momentito. No, no, yo entiendo eso. Eso es difícil. Pero lo que pasa es que el incidente, lo que da a la percepción pública es de que no hay comunicación en cosas tan básicas como para saber que hay una persona que está o no está confinada o que está o no está en el sitio y cuando llegan allí no está, porque los federales como son omnipresentes y omnipotentes y no fallan, pues eso es lo que se llama... Y obviamente también está el veterano que nos ha tomado la pastilla. Así mismo. Dos. ¿Qué pasó? Veterano, no los está siguiendo, no los está dando seguimiento. Eso es así. Y el asesinato de ayer, bajo las mismas circunstancias que lo están... Existe la posibilidad que haya sido un serial killer a la misma hora, misma circunstancia. Pan, pan, no te conozco. Pues todos son elementos que... Y entonces, y en tercer lugar, llegar a la exigencia del público, bajarte de un auto y que te reciban a tiro. La segunda, el segundo incidente en menos de un año. Primero con los agentes de robo de auto y esto con la unidad de droga. Mismo distrito judicial, Humagao. Sí. ¿Qué está pasando? Pues, todo esto... Yo no quiero pensar de que eso no es nuevo. Siempre los han recibido a tiro o no siempre los han recibido a tiro, Lorenzo. Es que hay que ver cuáles son las técnicas de los agentes cubiertos, toda esta cosa que está... Que en un momento se estaba diciendo que ya no existía. Como no habían chavos, pues no estaban saliendo a la calle y pues si es así, pues hay que ver entonces, evaluar cómo se están trabajando esos grupos, ¿verdad? De lo que es un agente cubierto, que tú y yo sabemos todo lo que significa y todo el montaje y la preparación que tienen que tener. ¿Cuánto...? ¿Qué me queda? ¿Estoy terminando? ¿Puedo terminar ya? Voy a terminar con el siguiente pensamiento. Yo pregunto si el sospechoso de haber asesinado al policía estaba inscrito en el programa de educación especial del Departamento de Educación de Puerto Rico. Vamos a dejarlo ahí. Esa es una. Loren, hay que dejarlo ahí. Nos vamos. Vamos a dejarla ahí. Ok. Vamos a pensar porque fíjate, como hemos terminado con ambos temas, posiblemente están muy relacionados, ¿no? Gracias, Puerto Rico. Gracias. Gracias al mundo entero. Gracias a Lorenzo. Gracias a Kimberly, amigos. Será hasta la semana que viene, en que nuevamente estaremos en otro segmento de la previa, aquí desde el trópico, del caluroso trópico. Gracias.